Cuando transitaba por la calle 49 a la altura de la carrera 15 Barrio Colombia, una llanta de esta camioneta Kia estalló y su conductor perdió el control de la misma. Yo iba pasando acá en la esquina cuando el señor venía aquí al lado del asadero de pollos y al pie donde está el carro de la tránsito, se le explotó la llanta y empezó a hacer la carambola con las motos que estaban parqueadas ahí. Cuando ya llegó aquí a la esquina, se bajó el señor ya harto de nervios, se paró un momentico e intentó desmayarse y se lo llevaron para allá, para acá, para abajo. La camioneta antes de chocar contra un poste se llevó por delante varias motocicletas que allí se encontraban parqueadas. El señor que estaba acá con esta moto grande, la estaba bregando a encender, le dio pata, le dio pata, le dio patada hasta que se cansó, la corrió y miró en la esquina a ver quién lo podía ayudar, a ver si lo zapateaban y en esa ya el carro llegó y lo golpeó la moto por delante. La cogió por detrás y dio una vuelta a canela y quedó ya ahí, parece que en pérdida total. Donde el señor siga dándole patada a la moto, pues había habido un desastre. Por fortuna no hubo hechos que lamentar, solo pérdidas materiales. Vea que donde el carro le pegue al poste de la luz, se caen esos dos transformadores, había habido una catástrofe. Al lugar llegaron las autoridades de tránsito que de inmediato iniciaron las diligencias de rigor.